Muy buenas tardes, alumnos. Les saludo a mis Patricia. Espero que todos estén bien en sus casitas. Hoy en nuestro curso de razonamiento matemático, operadores matemáticos. Y para eso, chicos, quiero que estén muy atentos. El objetivo de este tema es reconocer nuevas operaciones basándose en el principio del valor numérico. Chicos, para eso vamos a saber qué es una operación matemática. Es un procedimiento que transforma cantidades en otras por medio de reglas o leyes que se establecen antes. Chicos, ¿qué es un operador matemático? Es un símbolo que representa a una operación matemática. Los operadores más conocidos son los siguientes, chicos. Como vemos acá, dice operador, operación. Los operadores son, como vemos acá, la suma, la resta, la multiplicación y la división. En este caso, podemos ver aquí nuestras operaciones, que ustedes la conocen, la adición. O también le decimos suma, la sustracción, que también le decimos resta, la multiplicación y la división. También existen otros operadores que debemos conocer. Por ejemplo, operador asterisco, su símbolo el asterisco. Operador cuadrado, su símbolo el cuadrado. Operador grilla, su símbolo el michi. Operador triángulo, su símbolo el triángulo. Operador diamante, su símbolo el rombo. Operador arroba, su símbolo el arroba. Con estos operadores, podemos establecer cualquier operación matemática, teniendo como regla la formación, algunas combinaciones de operaciones básicas conocidas que podemos crear, chicos. Como vemos aquí, dice operación. Dice, m triángulo n es igual a m más n. El operador es el triángulo y la regla de formación, en este caso, es una suma. Vamos a ver acá los ejemplos. Dice, si a triángulo b es igual a a más b, calcular 4 triángulo 5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá, chicos? Tenemos que estar muy atentos primero y vamos a resolverlo. Se reemplaza los valores de a y b. Como vemos aquí, chicos, a es igual a 4 y b es igual a 5. ¿Qué hacemos? Luego vamos a escribir a triángulo b es igual a a más b. ¿Qué hago? Reemplazo, chicos. Como yo sé que a vale 4, voy a escribir ahí 4 triángulo b vale 5. 5 reemplazo con el 5 es igual a 4. Mi triángulo es, chicos, en este caso, yo ya sé que es una suma la que voy a realizar acá. Entonces, 4 más 5 es igual. ¿Cuál es mi respuesta, chicos? 4 triángulo 5 es igual a 9. Ahora vamos a trabajar con el segundo ejemplo. Si el cuadrado m es igual a 2m más 9. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el cuadrado m. No, chicos, pero yo sé que m vale 4. Entonces, voy a resolverlo acá. ¿Qué dice? m es igual a 2m más 9. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Reemplazar a m. ¿Cuánto vale m? 4. Entonces, voy a escribir igual a 2. Tengo que reemplazar m. ¿m cuánto vale? 4. Pero yo no puedo escribir de frente el 4. Porque si no, diría 24. Entonces, yo tengo que escribir un paréntesis para poder separar los números y que esté el 4 ahí. Muy bien. Entonces, escribimos 2. Abro paréntesis, copio el valor de m, que es 4, cierro paréntesis, más 9. En este caso, chicos, cuando vemos que hay un número y al costado hay un paréntesis y hay un número dentro, tengo que hacer una multiplicación. 2 por 4 o 4 más 4, ¿cuánto es? Es 8. Más 9, ¿cuánto es? 17. Así, chicos, ustedes pueden trabajar diferentes operaciones de acuerdo a los que nos piden, chicos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. Ya saben que nos vemos en la clase de Zoom para seguir practicando. Cuídense. Bye, bye. Bye. Gracias.